Te quiero contar en qué está la situación entre Camila Oms, Rodrigo de Paul y bueno, por qué no este triángulo amoroso que se formó también con Tini, ¿no? Te cuento que Camila se filtró en realidad la cifra que pide Camila a Rodrigo de Paul por la manutención de sus hijos. ¿La querés saber? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, muy bien. ¿La publicó ella? No, 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 se filtró en realidad. En socios del espectáculo informaron que sería nada menos que 30.000 euros mensuales. Para que nos hagamos una idea, los uruguayos estaríamos hablando de 1.260.000 pesos por mes. Bien, Mariana Abrey lo terminó de asegurar, la periodista argentina y bueno, nada, todo el mundo quedó estupefacto realmente frente a esta cifra porque no es lo único que pide. Camila también exige que cuando ella vaya a Europa se le deben dar 600 euros por día, ¿bien? Y que los pasajes deben ser sacados en business para ella y para los dos hijos que tiene con Rodrigo de Paul. ¿Pero para que cuando ella vaya a Europa qué? A llevar a los niños para que los vea el papá, asumo. Sí, no es que voy a Europa de vacaciones. No, entiendo que viene por ahí. Yo creo que esto, ellos no están casados, ¿no? ¿Sabés qué? No sé. Yo creo que ellos no están casados y en ese sentido me parece que está bien esto de que quede todo establecido desde ahora a nivel judicial para que después no haya ningún medio reclamo. Porque están casados es el momento en que se definen las cosas. También, pero creo que al no estar casados, no sé cómo será en Argentina, pero acá tienen un paso previo que es verificar la unión concubinaria, etc. Claro, y yo creo que al estar casados, o sea, hay algo que ese, o sea, lo que le va a los hijos es un porcentaje. Está lloviendo plata, chiquilines. Está lloviendo dinero. ¡Ay, qué divino! Venga, claro que sí. Guardame esta imagen. Lo agarro, lo agarro. A ver, un millón y pico de pesos. No, que al estar casados es un porcentaje de lo que gana y al no estar casados es como una cuestión media así. Creo que la parte de la manutención de los hijos también es un porcentaje de lo que será el sueldo de ellos. Bueno, pero además de esto, calculo yo que debe haber también una división de... Y debe haber, porque están juntos desde sus inicios, ¿no? Por eso. Claro. Quizás, no sé, porque en realidad ellos, es cierto que están juntos, pero él no está, bueno, no sé. No sabemos si están o no casados legalmente y en qué país. Y todo eso se va a basar en las leyes de cada país, ¿no? Pero esto sería por 19 años, porque justamente es hasta que su hijo más chico, que tiene 10 meses, cumpla la mayoría de edad. ¿10 meses tiene el más chico? Sí, 10 meses tiene el más chico. Acuérdate que se habló de infidelidad de parte de Depol, ¿no? No cierra los números, Luis. Claro. Eso es lo que se hablaba al principio. No estaríamos... No están casados legalmente. Me está informando acá, Clau, por la cucaracha. Es muy bebé, ¿no? No están casados legalmente. Así que esto es lo que se exige por la manutención de los dos niños, que sí, en un momento se dijo que Depol empezó a salir con Tini cuando estaban casi que esperando el bebé o recién nacido el bebé también. Bien. Linda pareja, ¿sí, no? Sí. Sí, sí, sí. Ella es muy bonita. Sí, ella es muy bonita también. Qué raro que Luis no lo dijo. Cada vez que la vemos. Perdón, perdón. Pero me estoy deconstruyendo de alguna manera también. Digo, no, no, lo lindo es... Bueno, pero es linda. ¿Basado en qué? Uno dice que uno es lindo o feo. Es subjetivo. Y lo que te gusta a vos. Claro. Lo que dije fue así en linda pareja. Linda pareja. Sí, claro. Después, además... Sí, sí. No tiene por qué. ¿Estamos? ¿Y con Tini te gusta la pareja de Rodrigo Depol? Tini, Tini. ¿La pareja nueva? No. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero eso no, porque te gustó. Tini, Tini, Tini. Pero vos me preguntaste por qué me gustaba la pareja de likes. No, porque no me interesa. ¿Y por qué me preguntás por qué no me gusta? ¿Por qué me interesa? ¿Y le pregunto lo que me interesa? ¿Por qué no me gusta? No te gusta. ¿O no te gusta cómo nació y desde la génesis te encontrás como ese... Creo que Tini merece una relación mejor. Ah, ¿no te gusta él? No, no, es que no me gustó. ¿Cómo no me gustó? Que no nascatocida. Yo no lo conozco. Su actitud. Pero ella, me parece una divina, me parece que está bueno, no sé. Claro. Si es que, como dicen ustedes, ellas, no yo, hubo ahí como una superposición de parejas. Qué feo. Y yo qué sé, no está bueno. ¿Ella sabía, Tini? ¿Sabría, Tini? Bueno. O la típica de, no, yo ya estoy separado. Yo te voy a contar... Lo que pasa es que no lo decimos para no... Yo te voy a contar una información. Ah, te voy a contar... No, me llevo mal. No, 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 a ver, ¿eh? No, eso, que te voy a contar una información respecto a lo que estás diciendo, que la contamos acá. Usemos el habría y esas cosas. Y es que Rodrigo de Pol habría borrado fotos de sus redes sociales en las que estaba Camila o comentarios que hizo hacia Camila ya en la fecha en la que salía con Tini. Entonces, en un punto, borrar ese archivo, digamos, es como que le mintió a Tini y no quiere dejar pruebas de que en algún momento fue paralelo. Así que quizás ella no sabía. ¿Qué, Tia, una cosa? ¿Qué? No va a durar mucho la pareja. ¡Uy! Ay, hagamos penca. Me encanta. No sé, no sé. ¿Y tu pareja favorita cuál es, Luis? ¿Cómo es tu pareja favorita? La favorita de él. Messi, Antonella. Messi, Antonella, Suárez, Sofía. Tremendo, tremendo. Es un tremendo. Y todas las parejas de la selección uruguaya. El tipo era camisetero. Todos los jugadores de la selección uruguaya, todas son buenas parejas. Bueno, señores. Guarden esto en archivo, por favor. No, no, por un chiste. No, pero está bueno. Uno los ve, desprendio, ¿no? A Suárez con su familia, el propio Messi. Sí, las historias lindas también. Bueno, hablábamos, decíamos lo mismo de Piqué y Shakira, ¿no? Claro. Bueno, cambiemos de tema, porque ¿para qué vamos a estar escarbando esto, metiéndonos en un barro hasta la cintura? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos todavía. Hasta el tobillo estamos bien. Seguro.